Hoy mi mamá amaneció triste y yo no sé por qué estaba llorando, pero uno grito. Bueno, de repente me di cuenta que era porque los niños ya se iban por su primer día de colegio. Pero por eso se tiene que estar llorando. Ella luego tiene que dame mi comida. Bueno, me dame comida porque él es pendiente que los niños van para la escuela. Bueno, después vengo y le escucho hablando con unas amigas muertas de la risa. Y yo, ella no estaba llorando casi ahora. ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Cómo que tomas un uparín? Y escuchando a ella que vengan para su casa, que ella tiene whisky. No, 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 por eso se acabó. Y ahí la vi brindando con papá humano. Ah, pero de verdad la fiesta. Y el mamá la miraba y volteaba la cara porque ella nunca lo hubiera visto así. ¿Y qué? De repente prende el radio y dio por una música y llevase mucha fiesta aquí en esta casa. Y comenzó a bailar barriendo. Ella nunca hubiera bailado de que barriendo. Ella siempre tiene una cara como una yegua cuando está limpiando. Y está barriendo y bailando y cantando. Esto es de preocuparse. Y nadie se lima la comida. Y tiene dos pies derechos porque no sabe bailar. Mira cómo baila, cómo brincando. Dios mío. Luego llego a la habitación y veo que hay una peluca en la cama. Y dije, ella se va a disfrazar. ¿Y esta peluca? Bueno, yo comencé a romper esa peluca. La rompí todita porque creo que llevaste con esa peluca. Hasta me la puse, la peluca. Como loca. ¿Ya estás celebrando? ¿Y que ellos se fueron para la escuela? En vez de estar más tristes, estaba loca de ser fuera. Los pobres muchachitos. Y no un muchachito, solamente paran jugando ahí. Es que ella tiene que ser bipolar. Este, ¿verdad que sí? Ahora te rompí esa peluca. Ahora me encontré aquí porque ahorita me estaba buscando a ella para pelearme. Ahora me encontré aquí porque ahorita me estaba buscando a ella para pelearme.